Doble dibujo, doble tutorial. ¿Cómo dibujar a Bardock y conseguir un buen resultado? Hoy te lo voy a enseñar haciendo el diseño antiguo de Dragon Ball Z y el nuevo de Dragon Ball Super. Empiezo. Quiero aclarar que este no es un versus de cuál versión de Bardock es mejor, pero al final, igual comenta cuál es el que te gustó más. Acabas de ver las medidas, que esta vez son súper sencillas, y vamos a empezar bocetando el rostro dentro del recuadro. Procura que el cachete se muestre por el lado izquierdo de la hoja. También hacemos la oreja por fuera del recuadro y hasta esta distancia en el espacio superior haremos que llegue la cabeza. No nos olvidemos del cuello que tiene dos líneas, una adentro y otra fuera del recuadro. Ahora vamos a formar el torso trazando esta curva. A esta distancia dividimos el espacio para terminar de complementar la forma. Aprovechamos para hacer este círculo por aquí para el hombro y hacemos esta cruz en perspectiva para dividir todas las zonas del torso. Vamos a formar esta forma donde se ubicará la cola y ya empezamos a bocetar los espacios de los brazos. El brazo derecho se va a mostrar y ubicar sobre la zona abdominal de nuestro personaje. Hacemos un boceto rápido de la mano y hacia el lado derecho de la hoja y por debajo de la línea media horizontal, bocetamos el otro brazo que tiene una posición casi vertical y hacemos un boceto rápido con una forma rápida de lo que será el puño. Ahora nos vamos a la zona inferior para dibujar las aletas de la armadura y sobre esta línea trazada se ubicará la pelvis que tendrá la forma de una V. Y antes de detallar, vamos a hacer esta forma rápida del cabello, la cual se asemeja a un sombrero. Toma en cuenta las distancias que tiene en la hoja y los espacios de las medidas. Ahora sí, empezamos a detallar formando esta especie de tenaza que nos servirá para los dos mechones de cabello que cruzan por la frente. Ahora, en esta esquina, vas a hacer el entrecejo y desde aquí partirán las cejas y posteriormente los ojos, todo ubicado sobre la línea media horizontal. Luego la nariz apuntando hacia la izquierda y justo abajito la boca bien pegada. No la separes tanto, por favor. Aquí hacemos la característica cicatriz de bardo, que tiene la forma de una X, pero no tanto, así que hazle unas puntitas extra en los bordes. Por toda la zona superior trazamos esta línea para separar la banda súper característica también, así que añadimos unos detalles extra y continuemos con este dibujo que ya me estoy emocionando porque está quedando joya. Lo que toca ahora es dibujar el cabello y para ello vas a hacer que cada punta de cada mechón coincida con algunas de las esquinas de la figura bocetada. Si has medido bien las distancias, entonces este paso no será ningún problema y también se has ubicado de manera correcta las proporciones del cuerpo. Entonces, avancemos con el bocetado de la armadura que ya la debes conocer muy bien. No olvides también marcar los pectorales y músculos del cuello. Ahora toca dibujar los detalles de los brazos, pero antes te voy a dar el concejazo del día. Y es que, si ya hiciste tu boceto base y ahora necesitas agregar nuevos detalles, como en este caso arrugas a las mangas, lo que te recomiendo es aclarar el trazo, pero no vas a borrar de la manera tradicional. No, lo que vas a hacer es lo que estoy haciendo aquí y es dar pequeños toques a la hoja con tu borrador. Esto lo harás repetidas veces y así el trazo irá aclarándose de a poco sin la necesidad de presionar tanto. Entonces, después del concejazo del día, vamos a dibujar la mano encajando el pulgar con esta línea de la otra manga y luego dividiendo en dos esta zona salida de la figura para formar los dedos. El resto ya es bastante sencillo, así que continuemos con las arrugas de la otra manga y haremos líneas largas para que dé la sensación de que está siendo jalada. Y ahora sí, vamos a continuar detallando la musculatura sobre las figuras base. Vamos a dibujar el puño elevado y empezamos con este par de líneas en desnivel para así ubicar las falanges de los dedos. Una vez que las tengas, el resto es dividir en dos cada espacio, añadir detalles y no te olvides del pulgar. Y en la zona inferior solo agregaremos los pelitos de la cola y las divisiones de las aletas de la armadura, porque el resto ya está hecho. Agregaremos los últimos detalles del cabello para dejar nuestro dibujo listo y a punto para entintar. Voy a usar este par de delineadores y si quieres saber más sobre ellos y sobre delinear, haz clic aquí. Entonces aquí no hay mucho misterio y vamos a entintar con toda la confianza del mundo. El dibujo ha quedado listo para el color y voy a usar en esta oportunidad mis marcadores y las tonalidades a usar serán estas. Ponle pausa aquí, anótalas y vámonos a pintar. Empezaré diciéndote que ahora sí estoy preparando el tutorial para darte consejos sobre cómo pintar con marcadores. Ahora sí, de verdad, de verdad, que ya sale dentro de poquito y te pediría que actives la campana, pero aquí no notifican nada, así que... Siempre te recomiendo darte una vuelta por el canal para enterarte de todo lo nuevo que subo. Y respecto al pintado de este dibujo, decirte que puedes colorearlo tranquilamente usando una caja de 12 lápices. Entonces, este Bardock no lleva colores de otro mundo. Podrías combinar negro, azul, verde y celeste para las partes de la armadura y pantalón. De verdad, no te pongas límite creyendo que necesitas 48 o 72 lápices de color para poder pintar. Pinta con lo que tengas a la mano y deja de poner peros. Y debo decir que el pintar con marcadores resulta ser muy, muy satisfactorio. Así que te aconsejo ver todo este procedimiento hipnótico porque el ver cómo se van rellenando esos espacios del personaje es una sensación ¡Uff! ¡Buenísima! Y además decirte que si eres nuevo por aquí, pues... ¡Suscríbete! Este es un canal muy bonito en el que te doy muchos consejos para dibujar. Así que hazlo ya para más contenido del bueno. ¡Suscríbete! 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 De paso aprovecharé para saludar a mis maravillosos miembros del canal. Y si tú quieres tener los lineart de este bardock y el que vamos a hacer y además de tenerlos paso a paso y otros videos extra y además de tener avances y los dibujos en full, full HD puedes picarle al botón de unirse. Todo lo que te dije está disponible desde la membresía más barata que cuesta un dólar o menos. Dependiendo de tu país. Así que no diré más y apreciemos este pechudo bardock de Dragon Ball Z. Ahora vamos a por el nuevo bardock que también me gusta mucho por cierto y una de las más grandes características que lo acompañan es que en el nuevo estilo que se usó en la película de Dragon Ball Super Broly la musculatura por lo regular era más soft y no tan marcada ni con mucho volumen como en la anterior. Pero vamos a dejar a un lado eso y vamos a hacer un estilo más regular para que ambos no se vean tan distintos. Y haremos el mismo procedimiento que el anterior formando primero el dibujo con formas generales y procura que la cabeza y rostro queden simétricos. De igual forma cuando vayas a hacer la zona del tórax divídela bien pero procura que quede ligeramente inclinada hacia la izquierda. En la zona inferior trazamos dos curvas para formar las piernas y por aquí ubicamos esta forma más o menos cuadrada para la mano que haremos después. Toma en cuenta que está en el límite de la línea horizontal e ingresa un poco al recuadro. También hacemos esta curva para dividir los pectorales. La harás en la parte inferior del tórax por la perspectiva inclinada del personaje. Harás otra línea guía partiendo desde aquí para ubicar el resto de partes empezando por la intersección del bíceps y antebrazo que se encuentran en este nuevo espacio generado. La mano llegará hasta poco más de la mitad del largo de las piernas y ahora sí, nada más queda hacer las sombreras de lo que será la armadura. De igual forma te repito que procures que la izquierda esté un poco inclinada. Y en la parte de las piernas hacemos esta división en V para ubicar la pelvis y la otra pierna que estará más elevada además de ubicar las aletas de la armadura. Luego vamos a la zona de arriba para hacer la forma del cuello y date cuenta que esta forma llega casi al límite superior de la hoja. Ahora sí, vamos a detallar empezando como siempre por la cara justo al medio del recuadro harás el entrecejo para ubicar las cejas. Los ojos esta vez serán un poco más grandes y que nos permitan ver una mirada seria pero sosegada de este Saiyajin. Luego también la nariz, boca bien pegada y ahora sí, haremos la cicatriz con la forma de una X un poco distinta a la del otro Bardock. Una vez tenemos esto, igual haremos la forma de tenaza para los dos mechones que descansan sobre el rostro. También las orejas, no las olvides, son muy importantes. Luego pasamos a la musculatura marcando los pectorales y músculos del cuello. Seguimos detallando y aquí marcamos este mechón de cabello que sale del cuello porque este nos dará paso a ubicar el resto de mechones de cabello con esta forma tan característica del Saiyajin. De paso aprovecha para separar unos cuantos brillos en las puntas. Ahora sí, vamos a detallar la armadura y esta ya la debes conocer porque se parece mucho a la que usaba a Vegeta. El único detalle distinto serían las sombreras que en este caso son medias cuadradas. A continuación vas a darle forma al puño y si haces esta forma, solo basta con dividirlo en cuatro para los dedos y luego agregar detalles de falanges, nudillos y ya estaría. Pasamos a la zona inferior para hacer este detallazo de la cola que será conformado por un par de curvas que se inclinan hacia el lado izquierdo. Se me hizo muy genial que en el rediseño de este personaje la cola ya no parezca un cinturón como al principio. No estoy diciendo que sea mejor, pero sí me gustó mucho la verdad. Y bueno, luego continuamos con los detalles de la armadura y la musculatura de las piernas que parecen un par de ramas o unas patas de pollo al revés. Detalla bien la musculatura de este brazo que no es nada del otro mundo. De hecho hemos realizado en el canal varios dibujos con la musculatura así. Luego bajamos a la manga que es como una muñequera súper estirada y cuando lleguemos al puño, procura que se forme una punta. Que ésta sea el dedo índice y el resto ya se pierda con la perspectiva del dibujo. Muy fácil de hacer, así que si te está gustando, suscríbete o deja tu like. Luego pasamos a detallar la misma manga y una parte del codo del brazo derecho que no tiene más misterio. Entonces, ahora sí está finalizado nuestro Bardock de Dragon Ball Super. Ha quedado chulísimo este fan art, de verdad. Y nada pues, vamos a delinear, entintar, como gustes llamarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya listo nuestro personaje, vamos a pintarlo. Vas a usar esta lista de marcadores, ¿ok? ¡Vámonos entonces! Te repito que igual puedes usar los colores de una caja de 12 lápices para pintar este dibujo. Un rosa pálido para la piel, para el traje un azul y negro, igual para los guantes o mangas con un celeste, y para la armadura un negro y un gris. Y ya, de verdad. Si me dices que con estos colores es imposible pintar este dibujo, pues yo ya no sé qué más decirte. Pero igual te insisto, te bastan solo 12 lápices para crear geniales dibujos de anime y dibujos en general. El único límite te lo pones tú al creer que necesitas muchos más colores para poder hacer mejores obras. Nada te impide combinar tonalidades y así obtener mejores resultados. Tome en cuenta esto. Y bueno, recordarles que en Instagram volvimos a hacer la dinámica del video anterior de Black Super Saiyajin 3, en la que tenían que adivinar el personaje, y si los 10 primeros lo lograban, pues se ganaban un saludo. Así que, ¡aquí van! Saludos para Muchas felicidades, sobrinillos, por haber estado súper atentos a los posts que hago en Instagram. Y si tú no me sigues por ahí, pues, te recomiendo que lo hagas por si quieres aparecer en algún próximo video. Y desde ya te hago la pregunta. ¿Cuál Bardock prefieres? ¿Al amenazante Bardock de Z o el sosegado Bardock de Super? Escríbelo en los comentarios right now. A mí sinceramente me gustan ambos. Tienen una historia distinta, una canónica, otra no, pero es lo de menos. Lo que importa es que hay variedad para disfrutar como buenos fans, pero esta es mi opinión. Así que te leo en los comentarios, porque la verdad que el debate que veo venir ahí va a estar picante. Pero este video fue hecho para todos los gustos. Por eso es que tienes estos dos dibujazos de una sola, y ya tú decidirás cuál dibujar. Ahora vamos a ver la comparación, porque... Una vez hecho todo esto, nuestro dibujo estaría listo. Estos serían los dos dibujos finales. Me encantan ambos, la verdad. Pero ahora mismo escribe en los comentarios cuál es tu favorito y cuál vas a dibujar. Eso sería todo por hoy. Les hablo Paul en Tio Dibujazos, y conmigo será... Hasta la próxima.